A la compañera Micaela, yo siempre digo senadora provincial de Micaela Ferraro y me dice yo soy Micaela. Ella es una compañera que siempre nos ha dado una mano, siempre nos ha acompañado. Hoy hemos estado a la tarde compartiendo una merienda con chicos del barrio Maravillas del Oeste, en esa escuela de fútbol infantil que tenemos ahí. Y bueno, eso es lo que a ella más le gusta, más que el micrófono y más que la representación institucional. Ella es una luchadora, le encanta estar con la gente, compartir esos momentos y el trabajo social es algo que la distingue. Así que muy agradecido Micaela por tu presencia acá, por el acompañamiento. Y te voy a pedir por favor que representando a todas las mujeres, nosotros somos respetuosos de la ley de paridad, la hemos acompañado acá en General Rodríguez con una resolución que fue aprobada por unanimidad. Y también en esta mesa está cubierto el cupo. Por lo tanto, te voy a pedir por favor que le dejas unas palabras a los presentes. Bueno, gracias. Buenas noches a todos y a todos. Miren, la verdad es que yo, como decía Carmelo, no me siento muy cómoda hablando siempre por micrófono. Pero la verdad es que hoy es una situación especial. Yo quiero felicitar a Carmelo, a Fernando, a Carolina, a todos los que forman parte de este equipo. Digo, ¿por qué presentamos una lista? Pero en realidad se trata de un equipo de trabajo lleno de sueños y esperanzas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo ando por la calle y un vecino, una vecina, mi vieja, me preguntaba, pero ¿para qué se vota el mes que viene? ¿Qué se vota en tres semanas? Y yo siempre les digo lo mismo. Se vota nuestro futuro. Digo, cada uno de nosotros, de todos los que creemos que la política es la única forma de transformar la realidad, tenemos que ser capaces de contarle a nuestros vecinos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, que decidir a quién vamos a votar en las próximas elecciones es decidir nuestro futuro. Que está en nuestras manos elegir entre el ajuste y la corrupción o entre un país, entre cada uno de nosotros que creemos y que le contamos claramente a la sociedad qué pensamos hacer para resolverle los problemas. ¿Por qué les pedimos que nos acompañen? Porque necesitamos ser más en el Congreso Nacional para poder frenar leyes que van en contra de los trabajadores, de las mujeres y de los derechos de cada uno de todos los que estamos acá. Porque necesitamos ser más en la provincia de Buenos Aires para poder discutir a dónde va la plata de todos los bonaerenses, esa que aportamos nosotros por nuestros impuestos. Y necesitamos ser más acá en General Rodríguez para poder hoy plantarnos más fuerte en el Consejo Deliberante, pero además pensar a futuro un gobierno diferente local. Miren, como les decía ellos, como les decía Carmelo recién, venimos de un club deportivo. No podíamos pasar por el barro, los pozos y los desniveles de las calles. Y hace rato que no llueve. Con lo cual, de verdad, General Rodríguez, necesita un cambio. Y yo creo que este equipo es capaz de darlo. Así que simplemente felicitarlos y pedirles a cada uno de ustedes que sea un agente multiplicador que nos ayude a llegar a todas las casas de todos los vecinos y las vecinas para que en estas elecciones acompañen a un país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.